Amigos, queridos, qué gusto saludarlos. Estamos súper emocionados. Aquí Peter en Lili, la pareja del amor. Para aquellos que no nos conocen, quiero decirles que Lili y yo cantamos, damos conferencias para matrimonios, para familia, bodas, quinceañeras, eventos privados, aniversarios, menos divorcios. Y este fin de semana fue un fin de semana bien ocupado, trabajando mucho, echándole muchas ganas, ¿verdad? Disfrutando de nuestra familia, del matrimonio. Y queridos amigos, en este mañana queremos darte un mensaje, un mensaje poderoso para que no te me desanimes, para que no tires la toalla, para que sigas adelante. Porque a veces te desanimas respecto a la comida, a la alimentación. Dices que no puedo, no puedo parar de comer cosas que no son saludables. A veces dices que no puedo hacer ejercicio, ya no me dan fuerza, no tengo ganas, me duelen las piernas, los brazos, etc. O no tengo ganas, estoy cansada, cansado. Pero queremos animarte el día de hoy porque, bueno, en esta mañana, la verdad es que no teníamos como muchas ganas de salir a correr. Empezamos en la semana, corremos de lunes a viernes. Y entonces estábamos tratando de levantarnos, hasta que por fin nos levantamos, nos animamos. Salimos a correr, pero a media cuadra, mi esposito estaba diciéndome, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y yo como mujer, como ayuda idónea, tuve que decirle, ¿sabes qué? Si podemos, ánimo, ya sabes que tú y yo podemos hacerlo. Siempre lo hemos hecho cada semana, así que nos animamos. Y bueno, sabes que a veces la mente nos quiere controlar nuestras emociones, cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero también a nuestra mente le decimos, sí puedes, y tú lo puedes lograr, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y lo logramos, porque muchas otras veces lo hemos hecho. Quiero decirte que cuando estábamos corriendo, estábamos en el parque, ¿no? Salimos primero a la calle y luego en el parque damos la vuelta, damos vueltas, ¿verdad? Así en la pista. Entonces había un señor con mucho sobrepeso, ¿no? Y el hombre, quiero decirte que cuando íbamos pasando, corriendo, me dijo, a mí me gustaría un día, me lo dijo en inglés, ¿no? I wish I could run like you guys. Quisiera yo poder correr así como ustedes. Y ¿sabes qué? Me paré y le dije, ¿sabes qué? Estás haciendo un excelente trabajo porque lo estás intentando. Él no podía correr porque estaba muy gordito, estaba muy pesado. Pero estaba caminando. ¿Verdad? De hecho, quiero decirte algo, si tú estás muy pesado, no te conviene correr. ¿Por qué? Porque vas a lastimar tus rodillas y las puedes destrozar completamente por el peso, ¿verdad? Exactamente. Es mejor que empieces poquito a poco, ¿verdad? Caminando y cuidando la dieta, pero fuertemente la dieta. Entonces, queridos amigos, quiero decirte que a veces nos sentimos así. Queremos tirar la toalla. Queremos tirar la toalla respecto al amor en el matrimonio. Queremos tirar la toalla respecto con nuestros hijos, ¿verdad? Decimos, ¿sabes qué? No puedo, no puedo dominarme en comer cosas que no son saludables porque son bien sabrosas. Igualmente, también en el matrimonio decimos, es que no me puedo dominar. Este hombre me saca del olquicio, me desespera. ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona? Entonces, tenemos que animarnos, ¿verdad? Tomar, respirar profundamente y pedirle ayuda a Dios para que podamos tener esa conversación que necesitamos tener con nuestro esposo en el momento adecuado, ¿ok? Porque hay muchas mujeres que viene nuestro marido y viene y nos dice, ¿sabes qué? Hiciste, pagaste los biles y nos empezamos a pelear por detalles así y los dejamos hablando, ¿verdad? ¡Ay, ya vas a empezar! Y ahí nos vamos nosotras y los dejamos hablando y los ignoramos. ¿Y sabes qué? Esto produce que tengamos un problema más grande. Así que no se desanime en el matrimonio. Igual como madre, yo me he sentido a veces, muchas veces culpable que no soy buena madre, ¿verdad? Pero queremos, tenemos que animarnos, madres, y poner, pensar en las cosas buenas que sí hacemos, en las cosas buenas que nuestro esposo sí hace y que tiene, ¿verdad? Y animarnos el uno al otro. ¡Somos un equipo! Sí, queridos amigos. Así que en esta corrida nos dimos cuenta que si empujábamos poquito más, íbamos avanzando. Quiero decirte que no alcanzamos a terminar todo el círculo que queríamos hacer, por lo menos hicimos casi, casi la mitad, tres cuartas partes, ¿no? Que sí pudimos avanzar, pero ¿sabes qué? Lo importante es que lo hagas. Así como este señor de sobrepeso que estaba en el parque dando vueltas, ¿sabes qué? Él estaba intentándolo. Así que quiero invitarte a que lo intentes, a que no te desanimes, a que le eches ganas, a que sigas adelante. Es fuerte, hace ese valiente. Sal y busca ese trabajo. Así es. Porque ahí donde estás no vas a progresar. Si te quedas sentado en el mismo cubículo toda tu vida, no vas a avanzar en tu vida financiera, amigo y amiga. Así que ánimo, échale ganas. Y les mandamos un fuerte abrazo, orando por ustedes. Por favor, háganme un favorzote. Póngale like a este video. Por favor, póngale un comentario. Si tienen alguna pregunta, estamos para servirles y ayúdanos a compartirlo. Que Dios les bendiga y feliz día. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Voy a ponerle ritmo a mi vida, salto de tanta alegría. Voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, grito de tanta alegría. Estamos con Peter, el Lili, la pareja del amor, con este ritmo que nos acogió. Cantando, bailando, alabando al Salvador, celebrando de gozo por la vida que nos dio. El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón. El ritmo del amor, el ritmo del amor.